Este contagio pone el foco sobre uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus, los ancianos, las personas mayores. Y lo que se está valorando también es para evitar el flujo, es decir, aquí fundamentalmente se trata de evitar el flujo, restringir visitas y restringir y cerrar momentáneamente los centros de mayores. El que está en el punto de mira es el de las residencias. El problema es que los EPIs que facilitan es a uno de cada categoría que tiene que entrar en esa habitación aislada y ese EPI que utilizan lo tienen que volver a utilizar al día siguiente. El sindicato CESIF hoy cuestiona que las 25 residencias públicas estén medicalizadas. ¿A qué le llamamos medicalización? A dotar de un transporte sanitario a un centro como este que tenga una infraestructura con habitaciones de presión negativa o con habitaciones con tomas de oxígeno para poder atender a todos los usuarios que actualmente se encuentran positivos y aislados en las residencias. Y desde CESIF, desde otro sindicato, pues cifraban en 400 los trabajadores contagiados solo en las residencias públicas que hay en la Comunidad de Madrid, que son 25. Y la preocupación sigue estando en las residencias de ancianos. Además, según CESIF, dos empleados de dos centros de ancianos diferentes han fallecido con coronavirus en las últimas 24 horas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la comunidad a medicalizar ocho residencias de mayores en Leganés. Es el segundo ayuntamiento que recurre a los tribunales. El primero fue el de Alcorcón. El gobierno regional presentará alegaciones. El sindicato CESIF recuerda que el 70% de los fallecidos en Madrid, casi 5.600 de los más de 8.000, lo hacen en estos centros sociosanitarios. Medicalizar es a incrementar el personal sanitario y dotar de personal para que pueda realizar los test en los centros. La Fiscalía no tiene información todavía sobre dónde y en qué residencias se han encontrado cadáveres de ancianos muertos por COVID-19. Está a la espera de que Defensa y que la UME le envíe toda la documentación. No se puede asegurar por la ministra Robles que los cadáveres, encima, están en las habitaciones compartiendo con los usuarios acompañantes vivos. El problema en las funerarias es el tiempo de demora, no dan abasto. Las residencias de ancianos siguen siendo uno de los puntos más débiles de nuestro sistema. Allí los riesgos se multiplican. Este es un EPI. Es el traje especial que tendrían que llevar para atender a los mayores contagiados. Un EPI. Que hemos traído nosotros mismos, dada la situación. Que tenían que compartir los EPIs según los turnos. Unos EPIs que han estado en contacto con personas contagiadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da 72 horas a la comunidad para que dote de material sanitario al personal del Servicio Madrileño de Salud y a la residencia. Se estima así parcialmente la demanda del CESIF y requiere a la consejería que realice una evolución de riesgos y una evaluación de riesgos y que proporcione los equipos de protección necesarios. Y estas son las montañas de basura acumuladas desde hace días con residuos COVID en una residencia de ancianos de Navalcarnero, en Madrid. Ante la denuncia del CESIF, la inspección de trabajo ha acudido hoy a retirarlos. Lo denuncia el sindicato CESIF. Está pasando en una residencia de mayores de Navalcarnero. En los baños de este centro hay bolsas y bolsas con residuos COVID.